Esta casa está viva, con la arena es por aquí En la noche, cuantas más, no me he encontrado a mí El viento no es cristian, golpeando mi ventana El viento no es cristian, he perdido el miedo El vampiro es mi amigo, y me habla al dormir Ella va viviendo, cito mil años aquí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!